Brazaletes o grilletes electrónicos, anyway. Hoy en la plataforma Impolíticamente Correcto tenemos en primicia un testimonio clave sobre un tema que se estuvo tocando intermitentemente, incluso cuando se dijo que Alexis Medina, el pulpo, era quien manejaba el monopolio de los brazaletes electrónicos en República Dominicana y que por eso Jenny Bernice había decidido desestimar esa medida. Pero a continuación usted va a saber desde la A hasta la Z cuál es el meollo con los brazaletes electrónicos en República Dominicana, una historia que de seguro le va a sorprender. Tengo en línea en este instante desde Panamá al señor Chey Rodríguez, quien es el CEO de la empresa Fanix Holding, que es la compañía que maneja para toda América Latina el tema de los brazaletes, grilletes o dispositivos electrónicos que se utilizan para monitorear segundo a segundo a un reo. Este señor se contactó con nosotros para hablar, aclarar algunas cosas sobre el tema de los brazaletes electrónicos en República Dominicana, un tópico en el cual se vinculó a un señor llamado Domingo Santiago, quien fue tipificado como testaferro de Alexis Medina y por lo tanto se entendió que era precisamente Alexis quien manejaba el tema en nuestro país. Chey, cómo estás desde Panamá? Cuéntanos tu historia sobre este tema de los brazaletes electrónicos, tomando en cuenta que tu empresa es la que maneja el tema para toda América Latina y te tocó llegar, por lo tanto, a República Dominicana. Bueno, saludos primero que nada y respecto a ti, a tu trabajo que estás haciendo, informativo en República Dominicana y por esta vía de redes sociales. Nosotros somos una empresa que se estableció hace 13 años atrás. Comenzamos en el rastreando vehículos y luego pasamos al rastreo de personas especialmente especializados en la industria de justicia criminal. O sea, nosotros hacemos todo tipo de soluciones tecnológicas o soluciones completas para el sector de justicia criminal. Ya nosotros contábamos con varios contratos. Cuando el señor Domingo Santiago firmamos un contrato de representación en el 2015, en el cual él tenía unas responsabilidades para el proyecto que inició la administración de Domínguez Brito en el 2014, que era un proyecto que al principio nosotros lo veíamos raro. ¿Veías raro que Domingo Santiago se acercara a ustedes? No, 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 no. Vamos a ver. Veíamos raro cómo fue estructurado el proyecto que Domínguez Brito, Domínguez Brito, para que él entonces sea el procurador de la República Dominicana, estableció un proyecto de brazaletes electrónicos atípico en la región. ¿Por qué atípico? Porque el Estado no paga por el brazalete electrónico. Todos los países, el Estado paga por los brazaletes electrónicos. En República Dominicana, el imputado paga por el brazalete electrónico. Lo cual nos pareció una excelente idea, pero una idea que tienes que apostarle y tienes que hacer un proyecto a largo plazo. Cuando entramos al proyecto en República Dominicana, pues nuestro deber era brindar la tecnología y el conocimiento, lo que en inglés se le llama el know-how. El señor Domingo Santiago tenía que poner el know-who, que es el know-who, establecer y cumplir con todas las autoridades para que se nos otorgue la licencia operacional. O sea, que para que ustedes comenzaran a trabajar en República Dominicana, tenía que darse una aprobación in situ del Ministerio Público. Requería un capital de X cantidad de dinero, tener 500 brazaletes en sitio, tener facilidades, tener personal, tener la experiencia internacional certificada, la cual nosotros tenemos, ¿verdad? Y comenzamos con el proyecto. El proyecto es tardar. Recuerdo que cuando empezó el proyecto, tardaron casi cuatro meses para poner el primer dispositivo. Y nos tocó un proceso de capacitación, de capacitación especialmente, donde llevamos a República Dominicana homólogos, tanto jueces, fiscales como abogados, homólogos con experiencia de 30 años imponiendo brazaletes electrónicos en Puerto Rico, para que el idioma no hubiera problemas, llevándolos a República Dominicana para dar charlas y capacitar, ¿verdad? A los magistrados y los protagonistas de este proceso en República Dominicana. Fuimos a Santiago, a Santo Domingo e hicimos esto. Luego el proyecto empezó poco a poco, pero ese poco a poco continuaba generando mucha inversión de capital de los socios locales. ¿Quiénes invertían a nivel local en ese proyecto? ¿Tenías conocimiento tú como CEO de la empresa? ¿Quién estaba invirtiendo dinero en, digamos... El señor Domingo Santiago y mi persona. O sea, ¿en ningún momento tú conociste algo de una persona llamada Alexis Medina? No, sí. Al lado de nuestras oficinas, estaba en las oficinas, una de las oficinas de Alexis Medina, y varias veces nos vimos en el pasillo. Y nosotros hablamos muy claro. Nosotros rompimos con el señor Domingo Santiago en mutuo acuerdo y por daños irreparables. Eso, en su momento dado, las autoridades preguntarán y nosotros, con mucho gusto, estamos a disposición de eso. Esa parte la va a manejar mi abogado. Pues sí, porque el señor Alexis Medina habló en el juicio, un juicio que fue televisado en toda República Dominicana, de que la razón por la cual Domingo Santiago rompió con la empresa de los brazaletes, que es tu empresa, ¿no? Era porque supuestamente la empresa como tal había hecho acciones que habían lesionado los intereses del señor Domingo Santiago. Vamos a su telejuicio. Veo y te repito. Nosotros tenemos una trayectoria por 13 años internacional. Hoy día, comenzando proyectos en África, proyectos en Euroasia, proyectos en América Latina y en Caribe, lo que nosotros hacemos está documentado. Y lo que hemos continuado haciendo. Porque fíjate que nosotros en marzo 23 del 2017 quitamos nuestra relación con el señor Domingo Santiago. ¿En qué punto? ¿Marzo del 23? ¿Pero de qué año? ¿Del 2017? O sea, que desde el 2017 ustedes no están de la mano de Domingo Santiago, ni por ende Alexis Medina. De Domingo Santiago, en documento. Entonces, pero mira, como había que continuar inyectando capital, a nosotros en agosto nos forzaron a que bajáramos nuestras acciones del 66% al 50% que Domingo quería más acciones. Y nosotros aceptamos. Y pues hubo que inyectar capital de ambas partes. Eso está documentado. Y luego, cuando seguía haciendo falta más, porque el proyecto iba lento, porque era un proyecto que tenía que ir capacitando y tenía que crear confianza de que esto que parecía cibernética o de los Jetson, los muñequitos, las cómicas de los Jetson parecían estar monitoreando a una persona que realmente funcionara. Y no solamente funcionara, que continúa funcionando, porque en República Dominicana tiene el proyecto implementado más exitosamente. No tenemos casos de rebeldía. Al contrario de casos de rebeldía de otras medidas cautelares como son las fianzas judiciales, donde existe un monopolio en la República Dominicana. Entonces, control de ejecución, control de ejecución. Nosotros hemos trabajado con control de ejecución. En esta administración ya tenemos contratos firmados con control de ejecución y con el proceso. Y nuestro interés es continuar brindando servicios. Lo que te quería comentar es que en marzo 23 del 2017, iniquitamos con Domingo Santiago. En marzo 24, le entregamos al procurador entonces, Jan Alain, un documento diciendo que ya nosotros iniquitamos con el señor Domingo Santiago y que íbamos a continuar con nuestro holding, haciendo negocios en República Dominicana, con la licencia de monitoreos. Que es nuestro holding, es Grupo Cheirox. Phoenix Global Holdings es una empresa del Grupo Cheirox. Y hemos continuado, ¿verdad? Y seguimos hacia adelante en el proyecto. Y de hecho, el Ministerio Público, en aquel entonces, nosotros fuimos, junto con el Ministerio Público, a llevarnos a proyectos nuestros en Colombia y proyectos en Puerto Rico, para que ellos vieran otras soluciones tecnológicas para justicia criminal, como el bloqueo de llamadas telefónicas de las cárceles. Pero hay algo que no entiendo. Disculpe, señor. Hay algo que no entiendo. Y es el tema de que, en el relato que me estás haciendo, puedo percibir que la empresa de monitoreos es la única en República Dominicana que está con este trabajo, pero hay una figura que sale a relucir en el juicio de un tal Yussef Navif, no recuerdo, que también tiene una empresa de monitoreos. O sea, ahí me perdí. ¿Y qué es lo que está pasando en ese punto? Hay dos empresas en Dominicana que están al servicio. Es interesante, mira. Según entendí, por el juicio que todos vimos, ¿verdad? Según entendí, en junio 29 se hizo un contrato a semanas o días antes de finalizar la administración para aquel entonces procurador Yang Alain. ¿Qué? ¿Qué? O sea, justo antes de Yang Alain abandonar su cargo, se hizo como, digamos, un contrato nuevo, días antes de abandonar el cargo, con otra empresa? Con otra empresa llamada, creo que, no sé el nombre. No sé por qué no está internacionalmente, no la conozco. Y solamente existimos ocho, nueve, ocho empresas en el mundo que hacemos esto. Empresa. Tú eres una, o sea, ocho empresas solamente en el mundo. Ese es un dato muy interesante. Que desarrollamos, diseñamos y manufacturamos e implementamos soluciones de esta índole. Ok. Nosotros somos la única hispano para el arte. Esto aparte, esto aparte, esa empresa no la reconozco, pero sí entendí el caso de que en marzo 29. Nosotros para noviembre del 2019 estábamos escuchando mucho Zunzun, ¿verdad? Porque estamos en la industria. Y lo que nunca había hecho el Ministerio Público y el control de ejecución, porque siempre le hemos dado acceso para todo, empezaron a querer fiscalizar y ver cosas y ver la plataforma y trajeron un técnico que no era el director de tecnología del Ministerio Público a ver las plataformas. Y nosotros con mucho gusto. Si nosotros tenemos una de nuestras oficinas que está frente al control de ejecución allí en Malecon Center. De hecho, está hecho para eso mismo. Y en enero tuvimos que poner un amparo, una medida cautelar administrativa, por un proceso irregular que quería hacer el Ministerio Público. Irregular. Cuando dices irregular, ¿a qué te refieres? Irregular. Irregular. Yo tenía base ni fundamento. Y tenía muchas irregularidades. Irregular es que a fondo nosotros discutiríamos por día de nuestros abogados y con las autoridades pertinentes. Porque esto es un caso que yo entiendo que va a ser un poco más complejo. Porque existe una medida cautelar administrativa en enero. Y ahora en junio, en medio de una pandemia, hacen una licitación donde nos invitan al proveedor actual, que somos nosotros, y sabiendo que los aeropuertos están cerrados, y sabiendo que yo no estoy en República Dominicana. Y mira qué interesante. No recuerdo la empresa, porque como te expliqué, no es una empresa conocida internacionalmente. Pero la persona que está de titular de la empresa se llama Yoascar Leonel El Cedif Baez. ¿Aquí? Qué interesante. Una persona que tiene un non-compit y contrato de confidencialidad con nuestra empresa que vence en cinco años. ¿Pero por qué él tiene un contrato de... ¿Pero por qué él tiene un contrato de... O sea, ¿por qué la persona que gana esa licitación que se hace de manera irregular luego de hacer un trabajo como de quizás de contrainteligencia con ustedes, porque le piden el software y todo eso, cosa que ustedes ceden, ¿pero por qué esa persona tenía un contrato de confidencialidad con ustedes? ¿Cuál es la relación de Yoascif, o como se llame, con ustedes? ¿Cuál era la relación? Él era la persona de seguridad de mi chofer. ¿Era tu chofer? La persona de seguridad de la empresa. A ver si entiendo. Espérate, espérate, espérate. En junio 29 de este año, en plena crisis sanitaria, se hace una nueva licitación para buscar un proveedor de brazaletes electrónicos que la hace el procurador Jan Alain y quien gana la licitación era tu chofer. ¿No entiendes? tu chofer gana la licitación. Él es militar, estaba en operaciones y él era el que me manejaba a mí en República Dominicana y la persona que estaba... Tu chofer. Yo de repente manejo, pero sí, la persona de seguridad. ¿Tú chofer ganó la licitación? Sí. Que no tenga experiencia previa antes de trabajar con nosotros. Pero más aún, se le olvidó a las personas que estaban con él, haciendo su sociedad, que entiendo que el señor Dominio Santiago también, se le olvidó que esa persona tiene un non-compi. Ok, mira lo que pasa. Nosotros somos regulados internacionalmente. ¿Verdad? Cosa que hemos tratado de que República Dominicana nos regule de igual manera. Nosotros tenemos unos estándares por la privacidad de datos que nosotros cumplimos. Mira lo que pasa. Cuando tú estás monitoreando a una persona, un imputado no ha sido sentenciado. Esa persona tiene derechos y la data que esa persona genera debe ser salvaguardada con los máximos estándares de privacidad. Un europeo no tiene fronteras para establecer una demanda de privacidad de datos. Si no, pregúntale a Google, a Facebook, y a todas esas empresas que han sido demandadas y les han ganado sus demandas. Bueno, gracias por todas estas revelaciones que has hecho para la plataforma Impolíticamente Correcto. Che Rodríguez en sus pantallas desde Panamá quiso contactarnos y darnos esta primicia. Una primicia más, digamos, una nota más que en esta ocasión mete directamente al ex procurador Jan Alain en todo el entramado de la operación Antipulpo. Señores, es en serio. Si seguimos como vamos, cualquier día de estos hasta yo o qué sé yo, mi equipo y yo salimos implicados en el tema de la operación Antipulpo. ¡Gracias! Antipulpo.